Ahora que hablábamos de pioneros, de tradiciones, sin duda un suceso importante que marca este año es el deceso de Donacín Joaquín. En esta parte política, en esta parte empresarial, social, ¿cuál es el legado que asumes a la falta de este gran personaje de Cozumelis? Jolesa, si es una... nunca me había hecho esa pregunta. La verdad es que miradonacín es un emblema de Cozumelis. Muchos lo conocemos, es una persona que inspira. Inspira porque fue forjador, no siempre de Cozumelis, sino de Quintana Roo, completamente. Un hombre visionario, pero además un hombre con un truco, con un amor por Cozumelis. Siempre aportando su gran entorno. Siempre aportando, sí. Yo tuve la oportunidad de saludarlo una semana antes de su fallecimiento, pudimos criticar. Me tocó verlo todavía entero y tan lúcido. Y la verdad es que él deja una gran tarea. Deja una gran tarea para su hijo y deja una gran tarea, por supuesto, para todos los pintanarruenses que queremos seguir haciendo de este lugar un lugar mejor. Creo que con él termina una fase y empieza una nueva. A mí me toca venir, igual que a él, de la cultura del esforzo, que nada se lo ha creado dentro de las historias inspiradoras que se contaban. Él cuando era niño salía a vender ropa a las casas, puerta por puerta. Cuando le regalaron su primer trisigado, de alguna manera que él nos deja dentro de la cultura del esforzo, de la que yo también vengo. No vengo específicamente de un apellido del que normalmente surge en la isla de Poler, de donde yo nací. Yo soy Tumpech, soy hija de un pescador, hija de una madre casa, empresaria. Orgullosamente amo a mis raíces y soy lo que soy. Pero creo que hoy me toca a mí dentro de esto también demostrar que podemos hacer mucho y que no nos dividan las clases sociales. Porque al final del día tenemos una misma misión, una misma causa. Creo que el legado más fuerte que nunca hoy es trabajar con pasión, por convicción y no hacer las cosas populistas, sino hacer las cosas de fondo. Porque una obra, una calle, un monumento, un parque, al final del día viene un huracán y se lo lleva. Pero aquello que tú hagas con continuidad y se quede tan grabado y arraigado en ellos, procura generar un cambio. Por supuesto que eso es un legado que no se va a olvidar con el tiempo, que es como el legado que dejó precisamente Don Nassim. El tatich de la isla, como el que muchos le decíamos, el que muchos le teníamos cariño y respeto. Era muy bonito platicar con él las anécdotas que te decía y por supuesto los retos que ponía de alguna manera. A mí me tocó desde la diputación platicar con él, comentarle mis planes y él me decía, si vas a ganar, que tienes el cariño y el amor de tu pueblo.